Haciendo de los dos esfuerzos por el apoyo de Jorge Coracoreña, la empresa privada se ha hecho posible para que estas fiestas de sabiduría tengan pues un cartel internacional como se merece el pueblo de Coracoreña, pueblo netamente paulino. Fuente de las palmas, comisión de fiestas patronales 2014. Mi familia, amigos, amigas, estamos dando cumplimiento. Ellos hacen las veces del Capitán de Plaza. La lucha que está aquí en 2014 no tuvimos esa suerte. Esperando que el próximo año 2014 ya podamos contar con un personaje que será realmente amante a la fiesta brava. Estamos seguro que así será. Fuentes de palmas para nuestros hermanos de la parte sur. Palmas para la comisión 2014. En honor a los santísimos hijos de la MED. Muchísimas gracias, amigos. A tantas personas que dan como un grupo que nunca faltan en Coracoreña y en todo el país. Muchas gracias, fuente de las palmas. Están invertidos, ¿no? Por era muy triste, qué emoción, chavos, ¿eh? No hay nada más que hacer. Sí.